Muy buenas noches señores, les habla Mental Fesma, a.k.a. Mindfreak84, desde aquí de Miami, Florida. Hoy les voy a traer otro video, que es otro análisis de un partido que estaba jugando con Frank, el amigo mío, y esta vez nos fue un poquito mejor, pero hubieron unas cuantas cosas en el primer video que muchos de mis compañeros que lo vieron me estaban diciendo que primero que todo que la cámara mía estaba interfiriendo en lo que se estaba viendo, eso la bajé un poquito para abajo ahora, y lo otro fue que capturé el partido como tal para que pudieran escuchar la comunicación mía con Frank durante el juego, porque como tal cuando tú estás viendo los replays de PUBG no se escuchan las voces. Esta es como la cuarta vez que pongo este video a grabar, porque sin querer le estaba dando a parar el video de la grabación, ya no puedo más ya, o sea, ya me huele hasta la garganta. So, desgraciadamente no pude grabar este partido desde el principio, pero nada más quedan los últimos 6 minutos del juego, que son bastante intensos. So, vamos a arrancar con el juego y para que puedan verlo. Espero que les guste. Y a medida que el juego vaya avanzando, voy a hacer ciertas pausas aquí y allá para que vayan, para yo poder explicarle algunas cosas. ¿Lo cogiste? Sí, cogí de todo. Ya acá es con level 3 y chaleco level 3. So, aquí para que tengan una idea, ya quedan 15 personas vivos. Bueno, 13 realmente, porque nosotros dos no nos vamos a matar nosotros mismos, claro. Y quedan 14 segundos para que la zona azul empiece a moverse y el círculo está en esta zona de aquí. Estamos busteándonos para poder correr más rápido y poder entrar en la zona. Juntos los dos por aquí rectos hasta que llegamos al círculo. Míralo aquí al frente de mí en el árbol. Le di en la cabeza. Muévete, muévete. No te paras aquí al lado mío. Busca otro lugar. Le estoy tirando granada. Tú sí busques el ángulo. Donde cae la granada es donde está. Aquí a otro. Muertos. Ya muertos los dos, vamos. Se está tirando aquí de la derecha, de la derecha aquí. Ven para acá, ven para acá. Bueno, en esta situación, como pueden ver, bien sencillo. Acabo de ver un tipo, si se dieron cuenta, le metí tremendo tiraco por la cabeza. Lo que pasa es que el tipo no se cayó porque tenía un casco leverter. Quiere decir que aguanta dos tiros por la cabeza. Y ven lo bien que le explico a Frank que le digo. El tipo está en el árbol. Le doy una información más que le digo. Donde está cayendo la granada es donde están los tipos. Le pido a Frank que se mueva del lado mío para que tenga un ángulo diferente. Y le tira a los tipos. Efectivamente, eso fue lo que sucedió. Lo mató y yo mato al otro. Perfecto. Ningún tipo de guerra. Tiro un humo ahí. Oh my God, me tiraron de la... De la... Sí, lo veo, lo veo. Míralo allá, está en el árbol. Lo voy a empezar a molestar. Lo voy a empezar a molestar. Ay, Dios mío. ¿Ven la diferencia de explicación? Aquí, 55. Él acaba de ver un tipo. Él no sabe decirme en qué árbol nada. Realmente eso es una descripción muy breve. Aquí, 55. ¿Qué carajo es eso, bro? Míralo ahí corriendo. ¿Lo ves? Le di. Se está curando otra ahí. Muerto. Bárbaro. Ok, dale. Nos quedan siete personas nada más. Muy buena de Frank ahí. Le dio al tipo. Y como esos árboles son bien finitos, el tipo no tuvo cómo cubrirse bien. Y Frank lo liquidó al tipo. Le dije, bravo. Todo perfecto. Y todo funcionó bien. Compra, coge el mutajete y compre lo que tú quieras. No sé lo que te dé la gana. ¡Eh! No lo veo. Yo tampoco. Lo que te dé la gana. Baja, baja la boca para que no lo tengan. Aquí a la derecha hay tremenda. Estamos dentro de aquí porque es que a la izquierda sí nos tienen localizados. De la izquierda sí nos tienen localizados. Busteate rápido. Avanzo un poquito aquí. Nada más bucearme. Veo gente en el South East. Me estoy buceando. Me estoy buceando. Eso, aquí yo cometo el mismo error. Veo un tipo y simplemente le digo a Frank. Veo gente y le digo South East. Una simple dirección y ya. No acabo de decir más nada. Podría haberle dicho, mira, están al cruzar la calle. Pero rectifico. Y ahora miren lo que le digo. ¿Lo ves yendo para el paquete? ¿En el paquete? ¿En el paquete? ¿Tírale? Pues claro, le dije donde estaba yendo para el paquete. ¿Qué pasa ahora que Frank se quedó quieto en un lugar? A esta altura de juego. Tienes que tirar y moverte. Muy mala costumbre de disparar y quedarte en el mismo lugar. ¿Qué pasa? Que lo tumban ahora. Quedan cuatro segundos para que la zona sur se empiece a mover. Tomé la decisión de no ayudarlo. Y no me arrepiento de eso. Fue lo mejor que hice porque... Miren lo que pasa a continuación. So Frank, como pueden ver, le tiraron un tiro. Ya se había caído antes. Se sangró más rápido. Ahora ya soy yo solo. Solo tengo que batirme aquí como pueda. Yo no quiero este paquete. Él tiene que estar yendo a revivirlo. Míralo. ¿Le dio ese tipo en el pie? Ya, esa gente, esa gente. Que esa gente, el círculo los va a matar. Aquí trata de coger cubierta, claro, obviamente. Me pongo a dispararme con este tipo. Se mueve un poquito, bastante bien, porque no le di ni un tiro. Mira que le tiré. Aquí miren esto. Tiro la granada. Choca con el maldito árbol y se queda corta la granada. ¿Qué es esto, pide? Y le doy, no le doy al maldito, tipo. Aquí me ha hecho como un poquito para atrás para ver si hay alguien que me venga por atrás. El tipo está tratando de tirar humo. No le doy, de verdad. Soy aquí, opto ya por dejar de fajarme con ese tipo, porque tengo el presentimiento que alguien me va a venir por atrás. Estoy bien cerca de la zona. Estoy acercando al círculo para bustearme. Tomamos unos painkillers, que eso hace que... Camines más rápido en este juego cuando estás busteado completamente. Míralos ahí, míralos ahí. Fran me dice que hay gente, yo los vi también. Le tiro, cojo cubierta con el... Con el tronco y le doy. Mala mía por estar recargando. Ahí viene el amigo, le tiro también. Si estos dos mueren, ya perdieron. Lo mato. Ahí, como pueden ver, tengo 11 kills y ya nada más queda dos personas en el juego. Yo y otro tipo más. Realmente ya ahora está súper intenso todo. Sentí que más o menos me tiró por esta área de aquí. No sé si lo sintieron, pero el tipo me tiró. Pero bajé la loma a fajarme con este y no lo vi. Tengo una idea de dónde puede estar, pero no sé exactamente dónde está el tipo. Y nada, vamos a ver. Ese de atrás es una mierda. Estos dos aquí están que los tenías acorralados. Me tiró una granada. Me acuesto aquí para poder bustearme. Está el full para el último encuentro de la mía. Aquí yo me paro y veo al tipo que está ahí. No sé si lo pueden ver. Ojalá lo puedan ver. Es esta pequeña cosita que está aquí. Está agachado. Y para que vean cómo los nervios te cogen en este juego, fallo bastantes tiros. Miren esto. Míralos ahí, míralos ahí. ¡Vamos! Y garantizamos el kill. 12 kills, Frankie. Dice que me cuadra. Lo tengo que carriar siempre. So, era o todo o nada. Tenía que tirarme a fajarme con el tipo. Y afortunadamente tenía un chaleco level 3. Y aguanté los tiros. Y nada, fue realmente bueno. Y ganamos ese juego. Nada, para la próxima esperaré traerles otros juegos de Tekken. Algún otro tipo de análisis. De algún otro juego. Street Fighter. O Apex Legends. O South Cali. O cualquier otra cosa. Voy a tratar de hacer otros videos durante esta semana. Que cuando tenga un poco de tiempo libre. Pero espero que les haya gustado. Y nada, cualquier cosa que vean mal. Lo que sea. Me dejan saber para seguir mejorando en cada video. Hasta luego. O South Cali. 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 ¡Gracias!